Música A lo largo de la semana los consejeros han comparecido en las Cortes de Castilla y León para informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad. Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo. Desde nuestras competencias en el 2014 vamos a trabajar en primer lugar a través de las partidas presupuestarias dotadas para el próximo ejercicio, en segundo lugar haciendo uso de nuestra capacidad normativa para incidir en políticas que favorezcan el crecimiento económico y el empleo y en tercer lugar realizando una eficiente prestación de servicios basada en la profesionalidad y experiencia de los técnicos, funcionarios y personal especializado con el que contamos. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería. Tenemos objetivos ambiciosos para el sector agrario como la aprobación de la Ley Agraria y su aplicación, la puesta en marcha de ADE Rural, una nueva estrategia para apoyar la industria agroalimentaria, la colaboración de las organizaciones profesionales agrarias como representantes de agricultores y ganaderos, la defensa de una mejor aplicación de la reforma de la PAC para Castilla y León. En definitiva, un conjunto de compromisos y obligaciones con un conjunto de personas empleadas en el sector agrario y agroalimentario que nos llevan hasta más de 100.000 familias de nuestra comunidad, que esperan de nosotros la máxima entrega y que cumplamos con nuestras responsabilidades de servicio público. Antonio María Saez, consejero de Sanidad. La Sociedad de Castilla y León pone en nuestras manos recursos muy importantes que tenemos la obligación de gestionar con transparencia y con eficacia. Tenemos que aprovechar cada uno de esos 3.192 millones de euros pensando en la aspiración de los ciudadanos a disponer de un sistema sanitario público universal, gratuito, accesible y de calidad. Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Estos presupuestos avanzan en un modelo de atención territorial y profesional de los servicios sociales. No solo mantienen la financiación de los servicios de atención a los centros de la gerencia de servicios sociales, sino que además incorporan nuevos elementos para avanzar en la sostenibilidad de los recursos, extender estos servicios a más población, sobre todo rural, y que sean más próximos a aquellos que más lo necesitan, y además de atractivos, no solo a sus usuarios, sino también a la inversión externa y, en consecuencia, a la creación de empleo. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo. El presupuesto de la Consejería para el año 2014, sin tener en cuenta estas circunstancias, es prácticamente igual al de este ejercicio, con una mínima reducción de 274.681 euros, un menos 0,24%. Con este presupuesto vamos a mantener las prioridades establecidas para el ejercicio 2014. La cultura, el turismo y el deporte son recursos generadores de valor, con una repercusión directa en la economía y el empleo de nuestra comunidad. Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente. Un presupuesto en el que las grandes inversiones ceden a favor de la atención a las necesidades y demandas básicas en cada una de las áreas de fomento y medio ambiente, y en el que las prioridades siguen centradas en la lucha contra los incendios forestales, en la atención a las emergencias, la conservación de la red de carreteras y el mantenimiento del transporte de viajeros. Juan José Mateos, consejero de Educación. Estos presupuestos ofrecen un sistema educativo de calidad, un sistema educativo de equidad y un sistema educativo atento y sensible a la sociedad de Castilla y León y, de un modo especial, a nuestro medio rural. Por primera vez, los gobiernos de Castilla y León, Asturias, Galicia y Aragón han suscrito en Oviedo la declaración del primer encuentro interterritorial por el cambio demográfico para solicitar que el envejecimiento, la dispersión y baja densidad de población que sufren estas comunidades tengan mayor peso en el modelo de financiación. Le pedimos al Gobierno de España que ahora, cuando llegue la primavera del próximo año, va a empezar a negociar el nuevo modelo de financiación. Le pedimos que el peso de estas características, de estas variables, sea un peso real y cierto y esté mejor ponderado en el nuevo modelo de financiación que se va a empezar a negociar que lo que está ahora. En la Catedral de Valladolid, Alicia García ha inaugurado la exposición con la que se conmemora el 25 aniversario de las Edades del Hombre, donde además ha anunciado que en 2015, Ávila y Alba de Tormes, en Salamanca, acogerán una edición extraordinaria de las Edades del Hombre. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado extender al próximo periodo navideño el programa Conciliamos, para escolares entre 3 y 12 años, tras el éxito alcanzado el verano pasado. Este programa facilitará a los padres y madres de la comunidad compaginar su vida familiar y laboral durante los nueve días lectivos de Navidad. Se va a realizar en 49 centros de nuestra comunidad y el horario será de 8 menos cuarto de la mañana a 3 y cuarto de la tarde. Gracias. 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 Gracias.